Bueno, buenas tardes nuevamente aquí desde Dermaclinic, yo soy el doctor Evert Martínez y el día de hoy vamos a tocar un tema un poco importante también en la actualidad, el concepto del envejecimiento cutáneo, en ocasiones también le llamamos como fotoenvejecimiento. Es causado por dos factores principalmente, factores exógenos que son factores externos o factores endógenos que lo podemos llamar también como factores internos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los factores externos es aproximadamente el 70% del daño que se produce en nuestra piel, principalmente en las exposiciones solares. También tenemos en factores que pueden afectar mucho como es el consumo y el uso de cigarros, el alcohol, la mala alimentación, malos hábitos que tenemos, malos hábitos de dormir, personas que se desvelan mucho y poca actividad física. Entonces, estos factores hacen parte del 70% de las causas del fotoenvejecimiento o del daño cutáneo. Y por otra parte tenemos el 30% restante que equivale a factores genéticos, factores de la edad, que son cosas que no podemos modificar nosotros, factores, algunas enfermedades y en ocasiones tumores también. Entonces, conociendo estos dos factores principales o grupos de factores, podemos dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento desde momentos más tempranos en personas más jóvenes. Por eso siempre nuestras recomendaciones son hacer ejercicio, una buena alimentación, que nuestros pacientes utilicen con horario y protector solar. Incluso en estos momentos estamos recomendando también que los pacientes tengan una buena costumbre de no desvelarse mucho. Y en los factores que no podemos modificar, pues ahí es donde podemos intervenir desde otro punto nosotros con nuestro diagnóstico. Un saludo, estamos aquí a sus órdenes. Recuerden que tenemos tres sucursales, la calle 20, la colonia Slank, la subcursal Plaza H100 y en la calle Aldama tenemos también la subcursal. ¡Suscríbete al canal!